por el departamento. Sí, primero la gloria es para Dios y para todos los bolivarenses que tuvieron la decisión hoy de escogerme como su próximo gobernador. Estoy feliz en nombre de mi familia, de mi equipo de trabajo, de toda la gente que nos acompaña, inmensos agradecimientos. Y quiero decirles desde ahora que nos preparamos para este momento, para poder ganar porque tenemos la absoluta convicción de que vamos a gobernar con aciertos, vamos a gobernar de manera útil y vamos a trabajar por aquellas personas que más lo necesitan, por aquellas personas que están expectantes a que un gobierno departamental pueda trabajar por ellos. Yo seré la voz de los que nos tienen voz y estaremos día a día incansablemente trabajando para que este departamento sea el departamento de las oportunidades, para que este sea el departamento donde trabajemos para que ningún niño se acueste con hambre, para que protejamos al adulto mayor, para que protejamos a las personas en condición de discapacidad, para que generemos las mejores condiciones, para que el campesino bolivarese, para que el pescador, para que el minero se sienta respaldado y en las condiciones necesarias para generar no solamente su propio ingreso, sino fortalecer el desarrollo económico de nuestra región. Y lo más importante, vamos a trabajar para que Cartagena sea la ciudad más segura de Colombia, para que esta ciudad pueda afrontar los enormes desafíos que tiene con un gobernante departamental que está atento a ellos. Y los cartageneros en todos los barrios me dijeron que ojalá pudieran ver al gobernador en sus calles. Y quiero desde este momento decirle que vamos a gobernar para todos. Y ahí está también nuestra ciudad de Cartagena. Bueno, ¿y cómo va a ser el trabajo con el nuevo alcalde de Cartagena? También ya nos está hablando de que usted piensa estar aquí, pero ¿cómo se va a compaginar ese trabajo? Un trabajo en equipo, una concurrencia de esfuerzos, unos propósitos comunes para que podamos mitigar, resolver tantos problemas, tantos temores y angustias de los cartageneros, pero también convertir en realidad tantos sueños y anhelos de nuestra gente, de nuestra gente en la capital. Así que con el alcalde de Cartagena y con todos los alcaldes municipales vamos a trabajar en equipo porque nuestro departamento necesita que sus autoridades de común acuerdo y con una sinergia importante puedan trabajar y gobernar para hacer felices a nuestra gente. Bueno, un mensaje para los bolivarenses. Los bolivarenses, felicitarlos por su participación en este proceso democrático, felicitarlos por sus decisiones para elegir gobernador, para elegir alcaldes, para elegir concejales, diputados, sediles, y decirles que vamos a demostrar que sí es posible hacerlo de la mejor manera, hacerlo con acierto y trabajar incansablemente por ustedes, que se lo merecen, que tienen tantas expectativas y yo no voy a desaprovechar esta oportunidad que Dios y el pueblo de Bolívar me dan. Yo voy a trabajar desde el primer momento para que nuestras acciones puedan generar...